Música Ya todos juntos en esta forma Sentado en una silla, pensando en la vida Todo pasa deprisa, todo se hace cenizas Me siento utilizado y un poco marginado Quiero pensar un poco y tener todo organizado Los lobos han salido, quieren acabar contigo La lucha ha comenzado, no te quedes ahí sentado Las cosas están cambiando, todo está contaminado Tu turno ha comenzado, el juego ha acabado Con los derechos no se juega Unidos todos en la arena Con los derechos no se juega Unidos todos en la arena Angusia y depresión Se sientan sin temor Todo es dolor Sufrimiento contra valor La tempestad se desató Y el viento arrasó Colorín, colorado Nuestro cuento se ha acabado Y el viento arrasó Comunicación contra la arrasó Y el viento arrasó El viento arrasó No se juega No se juega No se juega Con los derechos no se juega Unidos todos en la arena Con los derechos no se juega Unidos todos en la arena